En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. El profesor Germán Ochoa, director de la sede Amazonía, lideró una de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede Amazonía? ¿Qué sectores de la comunidad participaron? La conformación de las mesas de trabajo para la realización del PLEI en la sede Amazonía contó con el liderazgo del profesor Carlos Zárate, quien hizo una convocatoria a los tres estamentos de la sede y se desarrollaron varios talleres. El más importante de ellos fue uno que desarrollamos aquí en la sede Amazonía con todo el equipo de PLEI, con Mónica, Mantilla, con Germán y con los otros compañeros del PLEI en el que participaron los tres estamentos de la sede. Adicionalmente a eso organizamos grupos de trabajo por los áreas misionales en los cuales participamos todas las personas de la comunidad, porque acá somos pocos. Es de aclarar que nosotros desde el principio conversamos con los líderes del PLEI a nivel nacional y les contamos que para nosotros no era fácil seguir la misma metodología que se tenía para las sedes grandes, en tanto aquí la población de la sede Amazonía es pequeña y no podíamos hacer las mesas de trabajo siguiendo la misma metodología por razones de la cantidad de gente. Como ustedes saben, nosotros tuvimos una época de pandemia supremamente fuerte que coincidió con la convocatoria para las mesas de trabajo amplias. Entonces hicimos unas reuniones de manera virtual con muchísimos problemas de conectividad para la gente, sin embargo realizamos un par de talleres en los que participaron profesores, administrativos, estudiantes y egresados que participaron con sus aportes en la construcción del documento. ¿Cómo fue el resultado del proceso en las mesas de trabajo? El resultado fue la conformación de un documento que nosotros llamamos PLEI Amazon, en el que plasmamos los diferentes aportes de los actores que participaron en el PLEI en los ejes misionales, pero también llegamos un poco más allá haciendo sugerencias muy importantes para la Universidad Nacional que tiene que ver con el modelo Universidad Intercedes, el Centro de Recursos Compartidos para las sedes de frontera, la posibilidad de tener una coordinación nacional de programas de pregrado, la movilidad docente y otros temas que se encontraron en el documento que fue realmente construido colectivamente en las mesas de trabajo y liderado por los profesores de la sede, documento que en este momento se encuentra a nivel nacional y está en proceso de especialización y de retroalimentación por los diferentes actores de la región. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página UNAL y NOVA PLAY 2034, donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional Ley 2034. Y Movistar Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación